Muy buenos días, amigos y amigas de Hemp Engineering. Yo soy el ingeniero Ramón Granados. Estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Y hoy tenemos el gran placer de tener el economista Nicolás Ferrari. Él se encuentra en estos instantes en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por recibirme, Ramón. Ahí te hago una corrección. Yo soy abogado, mi background es en Derecho Ambiental, con maestría afuera y he trabajado en el lugar donde vos estás hoy, en Australia. He vivido ahí siete años de mi vida y tengo mucho cariño a esa parte del mundo. Así que gracias por recibirme. Bueno, estamos entonces muy bien alineados en la manera como se piensa en esta parte del mundo y también sabiendo que este poder que tienes de entender las leyes y sobre todo desde el punto de vista ambiental, sé que vas a poder dar mucho que decir y mucho que aportar en esta cumbre del 20 de abril que se acerca ya en los próximos días. Va a ser un tremendo placer participar y estuve en contacto con varios de los expositores en los últimos días, así que estamos todos muy entusiasmados con esto. Así es. Y Nicolás, cuéntanos a la audiencia cómo llegaste al mundo del cañamo. Como te contaba, yo me fui a Australia a vivir para hacer una maestría en Derecho Ambiental en Sydney. Terminé trabajando en un estudio grande, en un estudio jurídico grande en Sydney, en el CBD de Sydney. Y parte del trabajo que hacía, trabajaba en la parte reglamentaria, era un área del estudio que abarcaba la parte corporativa y la parte ambiental. Y parte de lo que hacía era ayudar a las empresas que entraban en el mundo del cannabis o que entraban en el mundo pharma con el tema de las licencias y los permisos y cómo se empezaba a reglamentar la industria en ese momento que estamos hablando del año 2016-2017. A raíz de eso me puse en contacto con Key Players en Australia, más desde el lado de los negocios, y me empezó a interesar mucho el punto de vista de esta industria, sobre todo desde la parte del triple impacto en este negocio. No generar solo un revenue económico, sino también generar un impacto positivo, tanto en lo social como en lo ambiental. Creo que a mí siempre me cautivaron los negocios de triple impacto, las economías circulares, y creo que todo lo que envuelve alrededor del cáñamo y del cannabis, tiene mucho para aportar a estas economías circulares alrededor del mundo. Entonces, bueno, esa fue mi puntapié, y luego me volví para Sudamérica, yo soy de Argentina, me vine a vivir a Uruguay, justamente porque en Uruguay había una ley muy propensa para hacer distintos tipos y distintas líneas de negocio. Me vine acá a contactar con mucha gente y fundé mi propia empresa, y bueno, y a esto me dedico hoy full time, ya lejos de las leyes y los estudios jurídicos. Aunque uno nunca escapa de eso, ¿no? Yo también decía lo mismo cuando me metí al mundo del GEM, del cáñamo, como ingeniero y que haga todo lo contrario. Nicolás, esto que me dice, la verdad que me llena de emoción, porque básicamente lo que se está buscando, que este entendimiento social, económico y también político, pues, de que se alineen las leyes para que la prosperidad pueda llegar a los inversionistas y al pueblo, y nos beneficiemos todo de esto, es lo que motiva que esta cumbre se esté haciendo. Y hablando de esto, cuéntanos cuáles son tus expectativas personales y profesionales de esta cumbre. Como toda industria incipiente, yo creo que la curva de aprendizaje a veces es larga. Esta es una industria amplia, que abarca lo industrial, que abarca lo alimenticio, que abarca lo médico, que abarca la construcción. Es tan amplia lo que se puede hacer, y la curva de aprendizaje puede llegar a ser larga, y cuando las curvas de aprendizaje son largas en los negocios o a industrias incipientes, eso conlleva una cantidad innumerable de errores y unas pérdidas millonarias para la gente que apuesta en esta industria. Cosa que después, los potenciales inversores terminan asustándose. ¿Por qué? Porque los primeros movimientos fueron mal hechos. Entonces, yo creo que estas cumbres, donde nosotros desde Uruguay, con experiencia desde el año 2013 en esta industria, amalgamándonos y juntándonos con gente de Latinoamérica, de Centroamérica, donde tienen otros fotoperíodos, como por ejemplo puede ser Colombia, Ecuador, o sacando las cosas positivas que ha recorrido Paraguay a cielo abierto, o Chile, o Argentina, que está empezando en una etapa de investigación y desarrollo. México también tiene mucho... México también, perdón. Creo que si nos juntamos como latinoamericanos, podemos acortar esa curva de aprendizaje, aportar el conocimiento que cada uno tenga, desde el área que cada uno venga, y podemos llevar a un destino más sólido, a tener industrias más prósperas, a generar más fuentes de trabajo, a traer inversiones de afuera, que al fin y al cabo eso es lo que tracciona, y lo que potencia este tipo de industrias, y bueno, creo que el intercambio de información es la cuna de esta próxima industria que ya es cada vez más fuerte. Así es, así es. Y, Nicolás, entonces, en este orden de ideas, ¿qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones, no solamente en Uruguay o Argentina, sino al resto de América Latina? Y, mi mensaje es intentar hacer negocios reales. Yo he visto mucha especulación dentro de esta industria, y generalmente la especulación la impulsan algunos vivos, que intentan armar un proyecto en papeles, para después venderlo afuera, sin generar verdadero impacto en las comunidades, o en los países, o en las regiones donde uno se está emprendiendo. Entonces, el consejo que yo le doy a la toma de decisiones es, primero es la información, aprender de lo que está sucediendo en otros países del mundo, y generar negocios y proyectos reales, palpables, donde verdaderamente se busque, obviamente que un revenue, una ganancia económica, pero también un impacto social en las comunidades, y con foco siempre en lo ambiental, que creo que es ahí hacia donde va el mundo. Allí es exactamente donde va el mundo. Yo te felicito por tu pensamiento, esta pasión con que hablas, y sobre todo la seguridad con que estás transmitiendo, estas ideas que estoy seguro que van a ser compartidas por la mayoría de los oradores, y de la gente que vaya a atender, porque esa también es una de las ideas. Yo te felicito nuevamente, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, y nos vemos entonces el 20 de abril. Bueno, Ramón, un placer, un placer estar contigo aquí. Estoy de nuevo muy entusiasmado con lo que viene, y te agradezco a ti por todo el esfuerzo que has puesto en esta cumbre, y creo que estoy convencido que va a ser un éxito. Así que muchas gracias. Así de malo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.